A propósito del crimen de Lucio Adupuy, se conoció en las últimas horas que se van a realizar peritajes a los teléfonos celulares de su mamá y de su pareja, quienes continúan detenidas en San Luis. En las últimas horas la autopsia reveló que el nene de 5 años había sido víctima de abuso sexual. Un equipo de la televisión pública está en la provincia de La Pampa. Estamos en Kardec 2385. Aquí vivía Lucio Adupuy, el niño de 5 años, que en la noche del viernes de la semana anterior fue brutalmente golpeado por su madre y por la pareja de ella. El niño fue llevado al hospital, pero luego falleció. Ahora el frente luce totalmente vallado y con custodia policial. Nosotros estuvimos dialogando con uno de los fiscales de la causa, quien esto nos contaba. La calificación jurídica es en el caso de la mamá, homicidio calificado por el vínculo, que tiene una pena de prisión perpetua. Y en el caso de la pareja de la mamá, homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 15 años de prisión. Pero, como digo, esto fue en el inicio de la investigación y va a ser determinante la prueba que se va recolectando a lo largo del proceso. Y tanto los hechos como la calificación jurídica son provisorias y pueden ir variando, pueden ir atenuándose o agravándose conforme al resultado de la investigación. Estamos ante un hecho grave, sobre todo por la edad del niño, por las circunstancias en las que se realizó, por el lugar geográfico. No estamos acostumbrados como provincia, como sociedad, a hechos de esta naturaleza, a aberrantes, efectivamente, ya más allá de la autopsia y de la evaluación que se hará de la autopsia, sin duda estamos ante un caso de maltrato infantil y que el niño Lucio murió a raíz de golpes. Por lo cual ese es un hecho muy delicado y así debe ser tratado. El hecho, sin dudas, el hecho de Lucio, este chiquito asesinado, conmociona al país, conmociona, por supuesto, principalmente a la provincia de La Pampa. La palabra ahora desde la psicología sobre este hecho aberrante y también la palabra de los vecinos en esa provincia y un nuevo trabajo de nuestros enviados. Los vecinos de Kardec 2385 todavía no encuentran respuestas. ¿Por qué estas mujeres actuaron con tanta hazaña contra esta criatura? En tanto, la justicia también busca respuestas y desde lo social, lo mismo. Nos entrevistamos con la familia de Lucio, con las víctimas en directa, con el papá y con sus tíos y abuelos, para realizar lo que nosotros llamamos el abordaje victimológico y poder acompañar a la familia durante todo este proceso penal iniciado, en las distintas audiencias, en los distintos momentos procesales que requieran su participación. Todavía no podemos hablar de un filicidio, pero sí de un infanticidio. Y eso provoca un shock muy importante en el núcleo, es algo muy disruptivo en el núcleo de las familias, que provoca un cimbronazo muy grande, el cual hay que amortiguar, porque las familias tienen que participar en un proceso penal, lo cual es un peregrinar de angustia y de ansiedad que nos impacta bastante. Nos constituimos en general pico para poder charlar con ellos la posibilidad de que concurran como querellantes, para ser partícipamente activos de la causa. En líneas generales es un núcleo familiar que está muy conmocionado y que el papá, obviamente, que está muy afectado por esta situación, no obstante ello, ha mostrado muy buena predisposición para tener las entrevistas, para poder estar en diálogo con nosotros, y nos hemos puesto a su servicio como para poder llevarlo adelante, sobre todo el acompañamiento victimológico, ¿no es cierto? Es un núcleo familiar sumamente aturdido, sumamente conmocionado por esto, que está buscando las explicaciones del caso que van a llegar con el devenir de la investigación. Un infanticidio siempre es en las leyes a contranatura de lo que uno puede pensar, entonces impacta de sobremanera en la sociedad y deja un montón de interrogantes que hacen muchas veces que todas estas cuestiones se viralicen y tengan todo este clamor popular que han tenido. Cuando hablamos del tema de víctimas y condenas, nosotros siempre pensamos que, por lo menos en la parte penal, no hay ninguna condena medida en años que pueda resarcir el dolor de la víctima. No es una cadena perpetua, ni son 20, 30 años de prisión que pueda resarcir el dolor de la víctima. Sí, a nivel social, que haya una condena, me parece como decía el doctor Martos, que sea una condena ejemplar, hace que por lo menos la justicia responda de alguna manera a estas cuestiones que plantea la sociedad en su conjunto. Cuando ocurren hechos de estas características, no solo sufre el núcleo familiar, agregó el especialista, sino también la sociedad en su conjunto. Si la justicia hubiera actuado, si hubieran hecho caso a las denuncias, si se hubiera llevado, obviamente que sí, que yo creo que algo tiene que pasar. No sé, nuestros gobernantes no han dicho nada todavía, el fiscal Martos, ese fiscal, bueno, ¿qué sale a decir? Lo que ya sabíamos todos, o sea, desde el primer día, que la criatura tenía múltiples golpes, que tenía quebraduras, ya lo sabíamos. ¿Y ahora qué? Es que, como las maestras o los médicos, porque la justicia, no sé qué esperar de la justicia, pero los médicos que le hayan atendido al niño, cualquiera, sea que fuera, porque dicen que anduvo ambulando por distintos lugares para su atención, que no hayan detectado, bueno. Que nadie denunciara nada, ¿no? Bueno, dicen que hubo una denuncia de una vecina, pero bueno, no se tomó en cuenta. ¿Y cuando se enteraron, qué fue la primera sensación que tuvieron? Impotencia, mucha impotencia. O sea, yo estuve dos días sin dormir, porque aparte que yo tuve contacto con Nene, o sea, en la despensa, en la recabelería, no sé, hablar con Nene como quiera. Con Nene tranquilo, dicen que era muy buenito. Sí, muy bueno, era muy alegre, ¿sí viste? Parecía que no, como fue lo que no pasaba. ¿Pensaría que estaba pasando un calvario? No, 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 nadie sabía, nadie se pensó que le hubiera pasado. Y ahora, como vecina de Santa Rosa, ¿qué es lo que le gustaría que pase? Que no salga nunca más. No, que no salga nunca más.